Con un fuerte dispositivo de seguridad y en medio de protestas de organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Sebrián, presentó su quinto informe de actividades. La presente administración tramitó 47.166, lo que se traduce en un aumento de 245% respecto a los cinco años anteriores a esta administración. El mayor número de recomendaciones emitidas en la historia de esta institución se alcanzó durante este año, con 60. No se me permitió a mí entrar con el pretexto que no traía invitación, aunque soy consejero propietario fundador de la Comisión Estatal.